El temblor esencial es el trastorno del movimiento más frecuente. El síntoma principal, por no decir el único, en la mayoría de las ocasiones, es el propio temblor. Un temblor que llamamos intencional, que se pone en marcha cuando el paciente quiere hacer alguna cosa con intención. Lavarse los dientes, beber, comer. La enfermedad de Parkinson es distinta. Es una enfermedad neurodegenerativa. Uno de sus síntomas más importantes es el temblor, pero no es ni mucho menos el único síntoma. El paciente con enfermedad de Parkinson también sufre de lentitud de movimientos, de rigidez, de trastornos del sistema vegetativo. Por lo tanto, son dos enfermedades muy distintas. Suele afectar a los pacientes, en muchos casos, desde una edad muy joven, a veces incluso desde la niñez. El temblor acompaña al paciente a lo largo de su vida y, en algunos casos, este temblor va progresando en intensidad. Por lo tanto, va causando cada vez más discapacidad hacia el que el paciente busca tratamiento. La enfermedad de Parkinson es más típica de edades avanzadas, aunque también existen pacientes jóvenes con enfermedad de Parkinson, también aquellos casos que son Parkinson de origen genético. Es un tratamiento que consiste en causar una pequeña lesión terapéutica en el circuito del temblor. De esa manera, logramos inactivar o desconectar el circuito del temblor siempre durante el tratamiento, verificando que no se produzca lesión permanente e irreversible en otros circuitos cerebrales. Mediante haces de ultrasonidos, cada uno de los cuales por sí mismo es incapaz de generar ninguna lesión, pero si esos haces se enfocan en un punto concreto cerebral, en este caso, por ejemplo, en la zona del tálamo, en la zona motora del tálamo, es cuando podemos producir esta pequeña lesión terapéutica que desconecta el temblor. La ventaja que tenemos es que al encontrarnos en un ámbito de resonancia magnética es posible ver el cerebro del paciente a través de la resonancia magnética durante todo el procedimiento. La resonancia magnética, además, también nos facilita llevar a cabo termometrías, es decir, medición de la temperatura en el cerebro para controlar en todo momento el tipo de tratamiento o la intensidad del tratamiento que estamos administrando. Su efecto es inmediato, no hay un efecto diferido, como sucede en la talamotomía mediante radiación, y que no es necesario llevar a cabo ni incisión de la piel, ni apertura craneal, ni implantación de un sistema protésico. Al tratarse de un tratamiento poco invasivo, el ingreso es mucho más corto. Por otro lado, serían pacientes con temblor que no responda a fármacos y que, por lo tanto, sufran un deterioro de su calidad de vida por culpa del temblor. En primer lugar, se necesita una verificación diagnóstica, que por lo general tiene que ser realizada por un neurólogo experto en trastornos del movimiento. Con esta verificación diagnóstica también se llevan a cabo pruebas de preoperatorio normal, las de un preoperatorio convencional, y sobre todo pruebas de imagen cerebral, tanto de resonancia magnética para poder verificar que el cerebro está correcto, como también de tomografía computerizada, también llamada escáner. De cada 10 pacientes, 8 tienen el temblor bien controlado, por encima del 80%. Nuestra idea no es tanto que el temblor quede completamente abolido, sino que el temblor mejore mucho y lo suficiente como para que la calidad de vida del paciente mejore. El inconveniente principal es que, como los ultrasonidos no pueden cruzar materiales esponjosos, como el cabello, es necesario rasurar el pelo. Normalmente se produce un cierto trastorno del equilibrio tras el tratamiento, que depende mucho del estado previo del paciente. Suelen ser transitorios y, aunque sean de intensidad, que en ocasiones provoquen incomodidad, como podría ser el trastorno del equilibrio, a lo largo de las semanas se van resolviendo. El objetivo es que no sea reversible. El objetivo es que el control del temblor dure muchos años. Uno de los aspectos más importantes es su potencialidad. Es muy probable que en el futuro este tipo de tratamiento se emplee no solamente para temblor, sino para otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo epilepsia, o para enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo el trastorno obsesivo-compulsivo. De hecho, en el mundo se están llevando a cabo muchos ensayos clínicos para verificar tanto la eficacia como la seguridad de este tratamiento en otras enfermedades neurológicas. Gracias por ver el video.